El Departamento de Policía Santander, a través de la Seccional de Investigación Criminal Sijín y la Seccional de Inteligencia Policial Sipol, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la desarticulación de un grupo de delincuencia común organizada denominada como Los Castores, el cual se dedicaba a la comercialización ilegal de madera y guías para movilización de la misma, en los municipios de Vélez, Landazuri, Cimitarra y Santa Elena de Lopón, en Santander. El Eazar, cabecilla del grupo delincuencial, tenía el control de la deforestación o tala indiscriminada de árboles en la zona protegida de la serranía de los Yarigíes, de igual forma realizaba la comercialización, transporte y venta de madera en diferentes partes del país, adquiriendo guías de transporte falsas o guías originales que eran de otras entidades territoriales. Actividad ilícita que le representaba ganancias que alcanzaba los 190 millones de pesos mensuales. Gracias a la importante colaboración de la ciudadanía y a las labores de investigación realizada por los funcionarios judiciales, se lograron recolectar todos los elementos materiales probatorios y evidencia física que permitió al Juzgado Noveno Penal de Garantías de Bucaramanga expedir las diferentes órdenes de captura, donde se obtuvo como resultado 11 personas capturadas por orden judicial, entre ellas su cabecilla y la incautación de cinco celulares utilizados para las comunicaciones de la banda. Una recomendación muy especial a todos los habitantes de nuestro departamento Santander, coadyuvemos e informemos a nuestra Policía Nacional para que así oportunamente reaccionemos en caso tal de que se esté explotando ilícitamente los recursos naturales. Los capturados y elementos materiales probatorios fueron dejados a disposición de la Fiscalía Novena Especializada de Bucaramanga por los delitos de concierto para delinquir, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, cohecho por dar u ofrecer e invasión de áreas de especial importancia ecológica. En el momento, los capturados fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural con beneficio de detención domiciliaria a la espera de que un juez de la República les defina su situación judicial.